Todos nos acordamos del día 30 de noviembre de 2013. Amanecíamos con una dolorosa noticia. El actor conocido por ser el protagonista de la saga Fast and Furious, Paul Walker, fallecía en un aparatoso accidente de tráfico. El intérprete iba de acompañante cuando el conductor perdió el control y se estrelló contra un poste. Tenía 40 años y dejaba una hija y una prometedora carrera. A más de un año de su muerte fans y familiares le recuerdan. Y ahora vuelve a ser noticia, ya que sus seres más cercanos han exigido al conductor del coche, Roger Rodas, cerca de 2 millones de dólares. Le piden además varios coches, propiedad del actor, y los beneficios obtenidos en la tienda que tenía Medias con Walker. Por su parte, Rodas ha rechazado la solicitud de la familia, lo que indica que esta noticia tan solo es el inicio de unas conversaciones, que pronto llegarán a los tribunales.